... Hola, buenos días a todos. Soy Jesús Vidaranchía, director general de gestión económica y compra de productos farmacéuticos y sanitarios del Sermás. Y voy a moderar esta mesa. En primer lugar, agradecer a los organizadores de Infarma por haber contado con mi presencia. Y el placer que es moderar esta mesa con grandes profesionales. Entonces vamos a empezar por José Luis, que es doctor en farmacia, licenciado en farmacia por la Universidad de Valencia, especialista en farmacia hospitalaria, subdirector del área del medicamento de hospital de la FE, jefe de servicio de farmacia del hospital de la FE, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, diplomado en gestión clínica, diplomado en sanidad, diplomado en farmacéutica y máster en salud pública y administración sanitaria. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al comité organizador y científico de esta jornada por su amable invitación. Y especialmente a la doctora Alicia Herrero, que ha sido la persona encargada y probablemente la causante de que yo esté hoy aquí. La verdad es que cuando Alicia me comentó la posibilidad de venir a este foro, dada la situación que se está produciendo, que se ha venido produciendo en los últimos años, motivado por la dispensación de los servicios de farmacia, de muchos fármacos que venían catalogados como de diagnóstico hospitalario, y viendo también algunas de las manifestaciones que se han venido haciendo, parecía el foro un poco complicado. La verdad es que solo es la primera parte cuando uno se plantea realmente que este foro pueda ser complicado. En primer lugar porque más allá del ámbito asistencial donde ejerces tu actividad, partimos de un principio fundamental, y es que somos farmacéuticos. Y la segunda motivación por la que he creído que realmente debería estar aquí es porque conozco perfectamente lo que es la situación de la oficina de farmacia. Llevo casado con una farmacéutica 23 años que trabaja en una oficina de farmacia, y por lo tanto, aunque solo sea por consorte y también por la suerte que tengo, pues conozco bastante bien de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando son de muchas cosas, desde luego, pero también de lo que hablamos es de una situación en este momento complicada para las oficinas de farmacia, complicadas en algunas comunidades autónomas, y bueno, en una situación que como ustedes entenderán, pues no es la mejor para llevar a cabo las actividades profesionales. Probablemente estamos en una situación límite, no sé si de las oficinas de farmacia, de sostenibilidad del sistema o en conjunto, pero obviamente creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para que se genere un debate, yo creo que constructivo, y se generen también dudas sobre el modelo. ¿Me oyen ustedes bien? Porque yo oigo como mucho ruido... Por tanto, quizá con este debate podamos de alguna forma concienciar, yo creo que a nosotros mismos, y creo que también al resto de la sociedad, del papel fundamental que ejercen las oficinas de farmacia, y los servicios de farmacia, pero también yo creo que es un momento para innovar, y es un momento también para redefinir a veces funciones y actividades. Para pintar de una forma diferente a mi juicio lo que es la prestación de servicios, que hacen las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia hospitalarios, y en definitiva buscar algo que es la excelencia y la atención al paciente. Y el título hablaba de eficiencia, y eficiencia es obtener los mejores resultados posibles al mínimo coste posible. Y es de lo que voy a hacer, o lo que voy a intentar yo explicarles, aparte de los cambios que se han producido en el entorno. Pero la verdad es que el cambio en el entorno, ahora se habla mucho, pero es un cambio que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ya en el año 2001 había un proyecto, que al final fue una orden de creación de unidades de atención farmacéutica a pacientes externos, que ya decía, la citada unidad deberá desarrollar una actividad específica sobre pacientes externos, que requeriesen en sus tratamientos especialidades de dispensación, que de acuerdo con la normativa vigente se ha de realizar en el ámbito hospitalario. Y hablaba de fármacos de uso hospitalario, hablaba de antirretrovirales, hablaba de filiosis quística, y ponía también un etcétera. Bien, la ley de garantía y uso racional de medicamentos, en su artículo 19, pues ya hablaba de subcategorías de medicamentos, y establecía que serían sujetas de dispensación bajo prescripción médica, y se restringirían según los criterios que reglamentariamente se establecieran. Y hay un real decreto, que ustedes conocen, que es el 1345, que nos habla de las condiciones de dispensación, y aquí se establecen claramente medicamentos de uso hospitalario, medicamentos de diagnóstico hospitalario, y medicamentos especial control. Concretamente, los de diagnóstico hospitalario, venía a decir, o dice textualmente, dirigidos al tratamiento de enfermedades que deben ser diagnosticadas en el medio hospitalario, o en establecimientos que pongan de medios de diagnóstico adecuados, por determinados médicos especialistas, aunque la administración y seguimiento pueda realizarse fuera del hospital. Bueno, con esta normativa, lo que se ha puesto de manifiesto es, yo creo que el legislador ha puesto de manifiesto la complejidad asistencial, la necesidad, de alguna forma, de garantizar la continuidad asistencial a los pacientes en el ámbito hospitalario, fuera del hospital, etc. Sin embargo, la situación, aunque ha sido concurrente en el tiempo con los cambios, se ha agudizado por un tema que, ya entenderán ustedes, es de suficiente calado, y es la crisis económica. Esto ha hecho que muchas comunidades autónomas hayan empezado, en virtud de sus competencias como gestores, a hacer determinadas resoluciones, directrices, que, en definitiva, han cambiado el marco legislativo, o si no lo han cambiado, lo han modificado. Por ejemplo, está la resolución de la Agencia Valenciana de Salud, que se hace en el 2009, donde se pasa en un conjunto de medicamentos de diagnóstico hospitalario para su dispensación en el hospital. Habla de medicamentos que requieren una especial vigilancia y establece cuatro criterios para este paso. Indicaciones restringidas al ámbito hospitalario, necesidad de ajustes posológicos a lo largo del tratamiento, potenciales interacciones con otros fármacos y elevada toxicidad. Y estos son, en el preámbulo, los fundamentos, aparte del control del riesgo, etc. ¿Qué efectos ha tenido? Bueno, 37 principios activos fueron incluidos en esa resolución para dispensación en el hospital. Y a nivel nacional, ¿cuál es la situación? Pues más de 80 principios activos se han restringido a la dispensación hospitalaria. La distribución autonómica no es igual. Así tenemos en Andalucía 65 principios activos que pasaron a dispensación hospitalaria en Baleares 41, y uno en la Comunidad Valenciana, estos 37 que les comentaba. Y así, sucesivamente, ven ustedes que existe bastante diferencia según las comunidades autónomas. Cuando nosotros ponemos el listado de todos los medicamentos que han pasado a dispensación hospitalaria y los expresamos gráficamente por el tamaño de la letra, pues ven ustedes aquí algunos de los que con más frecuencia están, por ejemplo, los inmunosupresores o fármacos quimioterápicos orales. Bien, lo que sí parece claro es la necesidad de homogenizar los criterios, ¿no? No parece que los criterios sean razonables que una comunidad tenga 69 principios activos y otros tenga dos. Algo no debe estar muy claro. Yo creo que en este sentido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a veces con retraso, pero está produciendo ya alguna normativa que creo que va a empezar a homogenizar. Así decía y dice la última resolución que nos llegó donde se pasan 14 principios activos para su dispensación desde los servicios de farmacia hospitalaria. Es decir, por primera vez o de las pocas veces la agencia nos está ya limitando el número de principios activos que deben de ser dispensados desde los servicios de farmacia hospitalaria. Ya entenderán ustedes que 14 son muchos más que dos que por ejemplo son los principios activos que había en Canarias y bastante menos de los 37 por ejemplo que tenemos en la Comunidad Valenciana. De tal forma que si subrayamos esos 14 que han sido propuestos ahora pues nos daríamos cuenta que todavía quedan algunos muy importantes que se están dispensando en los hospitales y que en esta orden o resolución no aparecían. En la Comunidad Valenciana concretamente solo uno quedaría pendiente por incluir de todos los que la agencia ha publicado. Bueno, ¿y qué ha pasado? Ya sabemos que la normativa estaba se ha hecho una interpretación de esta normativa dependiendo de cada comunidad autónoma en función de las competencias que tienen para la gestión y en definitiva se ha producido una variabilidad muy importante dependiendo de cada comunidad autónoma. Bueno, yo voy a explicarles algunas de las repercusiones que ha tenido para los servicios de farmacia de hospital y más concretamente en el servicio de farmacia donde trabajo que es el hospital universitario y politécnico La Fe de Valencia. Bien, el marco legal se los explicaba ya con anterioridad. Desde el 2001 tenemos una orden de la Consejería de Sanidad que crea las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos donde, por tanto, existe entidad propia parte del servicio de farmacia donde se fijan las funciones. Algunas de las funciones son claramente o se enmarcan dentro de lo que hoy estamos comentando dispensar a los pacientes no ingresados las especialidades calificadas de uso hospitalario o aquellas que sean necesarias de acuerdo a la legislación vigente la nacional o la autonómica en este caso. Y habla de informar y asesorar a los pacientes externos en lo que respecta a la correcta administración efectos adversos e interacciones, etc. La estructura. Bueno, creo que desde del año 99 venimos trabajando en los hospitales para buscar espacios privados donde se tenga una buena relación farmacéutico-paciente. Este es el área de dispensación que tenemos en el hospital universitario La Fe. Hay 280 metros dedicados al área de dispensación. Seis puestos de dispensación rápida, dos consultas de atención farmacéutica. El sistema funciona a través coordinado con la gestión de citas de todo el hospital y por tanto es un punto más de atención como cualquier especialista y se atiende o por lo menos existe personal farmacéutico dedicado de forma exclusiva a esa actividad. Entendiendo que el acto que hacemos no es solo de dispensación sino que nos exige también una participación activa un seguimiento individualizado de los tratamientos y corresponsabilidad con el resto de profesionales en los resultados tanto clínicos como humanísticos como económicos. Y yo creo que en este sentido tenemos en los farmacéuticos de hospital una amplia trayectoria que empezó con la atención farmacéutica en los pacientes ingresados y que poco a poco ha ido hacia el paciente no ingresado porque el peso específico que tiene esta atención cada vez es mayor. Y empezamos con grupos de pacientes UVH hemofílicos pacientes con fibrosis quística y hemos ido ampliando nuestros conocimientos hacia los ámbitos de la querosis múltiple artritis reumatoide pacientes trasplantados o pacientes oncomatológicos. Con dos objetivos racionalizar el uso y también por qué no decirlo racionalizar el gasto. Creo que hemos trabajado para tener una formación especializada cada vez más especializada en este tipo de pacientes que forma parte del conjunto de actividades formativas que realizamos para completar nuestra periodo de formación. Un periodo de formación que como saben ustedes tiene cuatro años de formación en el hospital y que el último año se dedica básicamente a actividades clínicas. por tanto es un año donde tenemos cercanía con el médico prescriptor trabajamos conjuntamente con el resto de profesionales integrados en los equipos y desde luego con máxima accesibilidad a la información. Y eso nos permite conocer los datos de los pacientes desde el punto de vista de su historia clínica de sus pruebas de laboratorio o pruebas radiológicas y también su historia farmacoterapéutica. Es decir tenemos proximidad participamos desde del trabajo multidisciplinar y estamos integrados en los equipos ya de forma constante y aparte tenemos acceso a la información que nos permite llevar un seguimiento de los pacientes. En la actualidad no estamos hablando de opiniones y no estamos hablando de hechos hechos contrastados y hechos que se refutan a través de trabajos publicados. Por ejemplo en nuestra revista farmacia hospitalaria trabajos publicados que avalan el papel del farmacéutico de hospital en la prevención identificación y el manejo de los efectos adversos asociados a los diferentes tratamientos por ejemplo los antihetrovirales etc. El papel que juega el farmacéutico de hospital en la homologación y los procedimientos para mejorar la adherencia tanto desde el punto de vista de cuáles son los métodos como en el diseño de formularios como de estrategias para mejorar la adherencia tan importante en algunas patologías como también en la evaluación de la efectividad y para conocer realmente el diferencial que existe entre la eficacia de los tratamientos y la efectividad real en nuestra práctica como también estudios que aparecen publicados y no he querido tampoco traer más que algún recorte de estudios farmacoeconómicos bueno de la evaluación de minimización de costes de utilización y descripción de costes asociados a este tipo de terapia por tanto tenemos proximidad tenemos acceso a la información trabajamos de forma multidisciplinar con el resto de profesionales y tenemos trabajos investigación y publicaciones que avalan los resultados también desde el punto de vista de la calidad del índice de satisfacción que a veces se habla con demasiada frecuencia de la insatisfacción de los pacientes por la lejanía a los hospitales bueno no parece que las encuestas de evaluación en nuestros hospitales digan eso pero no dejo de reconocer que puede ser un hándicap y ahora hablaremos quizá de ello a nivel práctico que ha supuesto pues básicamente para los hospitales ha supuesto una elevada carga una elevada carga de trabajo asistencial y miren ustedes en el año 2000 en el hospital La Fe se atendían aproximadamente unos 2000 no llegaba a 2200 pacientes en el año 2011 ya estábamos cerca de los 8000 pacientes ya hemos pasado los 8500 es decir ya entenderán ustedes cómo se ha multiplicado prácticamente por 4 la carga asistencial relativa a la dispensación de medicamentos desde los hospitales sólo esta resolución que les hacía referencia ha significado un incremento de más de 2000 pacientes más de 10.000 dispensaciones y también la transferencia de costes económicos de atención primaria atención especializada de cerca de 9 millones de euros y desgraciadamente lo hemos hecho yo creo que en la mayoría de las ocasiones con iguales recursos lo cual desde el punto de vista de la gestión económica pues ha permitido hacer algunas cosas participar en la reducción de precio del coste a través de los concursos públicos realizar compra centralizada y por tanto hacer economía de escala para el precio de las adquisiciones y desarrollar equivalentes terapéuticos que generan competencia en especialidades que hasta entonces no la tenían reducción de precio de coste y también eliminación de márgenes aunque aquí podríamos hablar y yo no he querido traer datos económicos porque creo que el estudio es complejo y no es simplemente el diferencial entre el PUL y el PVB pero esta carga de trabajo nos ha obligado a todos a rediseñar funciones a introducir nuevas tecnologías y hoy la perquisición electrónica asistida forma parte de la actividad de los profesionales que trabajan en los hospitales y también la automatización con esta carga de trabajo con más de 8.000 pacientes con una media de 200 pacientes al día ha hecho que muchas de los servicios de farmacia hayan incorporado la dispensación automatizada mejorando la eficiencia mejorando también la seguridad en la dispensación ¿y qué repercusión ha tenido para los pacientes en términos de accesibilidad? Bueno lo primero quizá es decir que la accesibilidad es una dimensión más de la calidad como lo es la efectividad la seguridad la continuidad la idoneidad la satisfacción la oportunidad y la eficiencia por tanto no podemos pivotar el ámbito de la calidad solo sobre la accesibilidad y aún así yo diría que esta puede ser incluso cuestionable o cuestionada al menos porque en los hospitales tenemos un horario limitado y por la distancia que hay de los domicilios a los hospitales pero ¿qué tipo de paciente estamos atendiendo? pues por ejemplo un paciente oncológico un paciente que es diagnosticado en agosto del 2010 una adenocarcinoma pues se ha hecho 62 asistencias a consultas externas hasta la fecha actual y 11 asistencias a la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos es decir no va el paciente únicamente al hospital a que se le dispensen los fármacos acude a otras muchas consultas desde pruebas analíticas pruebas de laboratorio pruebas con otros especialistas o intervenciones por tanto forma parte de lo que es la rutina desgraciadamente de la asistencia a la que él tiene que acudir desde luego en los hospitales somos conscientes de las limitaciones que tenemos y por tanto estamos trabajando ya hay algunos hospitales con ampliación de horario mañana y tarde coordinando las citas porque ya entenderán que lo importante al final es que estas dispensaciones se coordinen con el resto de citas que tienen los pacientes y que el paciente no tenga que acudir al centro ni una vez más de las necesarias trabajando también como de los telemáticos que yo creo que la incorporación de las tecnologías tiene que ser un elemento fundamental gestión telemática que significa de alguna forma tener tener la posibilidad de que el paciente tenga un tiempo de espera mínimo pacientes que están en seguimiento que están en tratamiento crónico que no se le efectúa ningún cambio o pacientes que ya han demostrado una correcta adherencia al tratamiento y que tienen conexión con internet pueden pedir su cita a través de internet y por tanto sabemos a qué hora va a acudir a la cita y podemos minimizar los tiempos de espera nuevas propuestas yo creo que la e-farmacia se tiene que desarrollar y esto es lo que estamos desarrollando en el hospital en un entorno 2.0 para facilitar la difusión de información farmacoterapéutica a los pacientes difusión de la información de la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos en educación sanitaria en difusión de eventos noticias foro de opinión y también recibiendo el feedback de pacientes a través de facebook de twitter o cualquiera de las redes sociales tenemos también un rincón del paciente ya son algunas páginas por ejemplo que son de utilidad para los pacientes y que cada vez utilizan más por ejemplo también en facebook y ahora también algo que creo que va a empezar a ser una práctica que es la telefarmacia la dispensación a domicilio pacientes por ejemplo hemos empezado con coagulopatías congénitas porque creemos que hay que innovar también el modelo y si Ferran Adrián hizo la tortilla fue capaz de deconstruir la tortilla pues nosotros quizá también seamos capaces de volver a generar un modelo diferente al que estamos acostumbrados ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros los farmacéuticos de oficina de farmacia los farmacéuticos de hospital si eso es así a lo mejor hay que hacer un cambio de paradigma y hay que ver también que este cambio de paradigma a lo mejor viene motivado por una retribución siempre vinculada al precio de los medicamentos y por unas reducciones progresivas que a veces están poniendo ya que comprometen la viabilidad de muchas farmacias por tanto esto se está tensionando y vamos a ver hasta donde aguanta el modelo una fórmula quizá sea trabajar juntos pensar juntos y pensar en beneficio del paciente y aquí yo creo que hay un viveo importante de ideas algunos lo han hecho por ejemplo a través del informe de la sociedad española de farmacia de atención comunitaria donde han establecido o piensan en la posibilidad de hacer un modelo diferente tanto en el sistema retributivo como en lo que sería la dispensación nosotros también proponemos un nuevo modelo un nuevo modelo que incluya servicios de farmacia y que incluya las oficinas de farmacia que permita la primera visita o el seguimiento farmacoterapéutico los cambios para evaluar la respuesta la seguridad de la adherencia y que comprometa también a las oficinas de farmacia a que puedan realizar la dispensación en el paciente cumplidor o con pauta de tratamiento estable siempre desde luego estableciendo protocolos farmacoterapéuticos normalizados de trabajo y en coordinación con el resto del equipo asistencial de especializada en el que también se incluyen los servicios de farmacia esto son nuevas propuestas que verán o no verán la luz y dependerá probablemente de nosotros yo creo que conseguir este modelo nos exige a todos los farmacéuticos de hospital de oficina de farmacia un compromiso y desde luego también le exige a las autoridades sanitarias un cambio de actitud que implique una ampliación del modelo de reconocimiento profesional en la oficina de farmacia vinculado seguramente más a la actividad profesional y quizá menos a la dispensación y eso es todo muchas gracias bueno pues vamos a pasar ahora con don álvaro hidalgo que es doctor en ciencias económicas y empresariales por la universidad de castilla la mancha licenciado en ciencias económicas por la universidad complutense de madrid y por la universidad parís nantech en 1992 profesor de teoría económica en la universidad de castilla y la mancha responsable del área de fundamentos de análisis económico y coordinador de las relaciones internacionales del campus de toledo de la universidad de castilla y la mancha cuando quieras muchísimas gracias en primer lugar agradecer al comité organizador de infarma la invitación también especialmente a la doctora Alicia Herrero que sin la que sin su invitación pues no estaría yo aquí a mí me han pedido que hable de los acuerdos de riesgo compartido y es lo que voy a intentar hacer en este en este tiempo probablemente alguna de las transparencias que tenga que son más desde la parte teórica me la salte para ir avanzando tiempo entonces lo que quiero ver un poco es por qué surge esta figura del acuerdo de riesgo compartido por qué se motiva por qué se pone en boga por qué se empieza a utilizar en otros países de nuestro entorno por qué se piensa que aquí en España se puede utilizar y esto lo vamos a ver en la parte introductoria luego voy a ver un poquito de aspectos metodológicos que deben tener los acuerdos de riesgo compartido y qué tipos de acuerdos de riesgo compartido existen porque hay acuerdos de riesgo compartido solamente financiero que son los más habituales y los que se venían haciendo en España y otros acuerdos de riesgo compartido que ya van ligando el precio del medicamento a los resultados del medicamento de acuerdo entonces tipos de acuerdos de riesgo compartido y diferencias entre uno y otro y comentaré algunas experiencias internacionales y dos experiencias que han empezado a andar recientemente en España entonces bueno lo que sabemos es que cada vez hay menos moléculas es decir que la innovación el gasto en IMAX decrece pero el resultado es decir la fecundidad de esa innovación pues cada vez es más pequeño no solamente hay menos moléculas realmente innovadoras sino que además existe una laguna sobre la efectividad en condiciones normales de uso de los nuevos medicamentos este es un ejemplo solamente en el acceso de fármacos para el cáncer y el rol de la economía de la salud donde se ve que un 22% de los fármacos tenían una experiencia insuficiente es decir había dudas sobre la efectividad y sobre incluso los resultados de los medicamentos una vez ya habían llegado al sistema nacional de salud además tenemos no solamente dudas en cuanto a la efectividad sino que la medicina personalizada hace que el mismo tratamiento el mismo medicamento depende del paciente va a tener una respuesta diferente entonces como ven en función de distintas enfermedades cuáles son las personas que pueden responder de forma diferente ante el mismo tratamiento y ven que van desde un 38% en los antidepresivos hasta un 75% en los medicamentos contra el cáncer y aquí el papel de los biomarcadores de las señales en los que podamos ver y tener un tipo de terapia personalizada en función de estos biomarcadores es esencial para ver cuál es la efectividad y la eficiencia de un medicamento para el cáncer como ven aquí tienen por ejemplo otro en el caso del asma pues llegamos hasta el 40% al 70% etcétera vale y luego tenemos otra presión por lo tanto tenemos la presión sobre cada vez menos innovación cada vez más incertidumbre sobre los resultados cada vez una respuesta diferente por parte de los pacientes y una nueva restricción cada vez más importante que es la restricción presupuestaria es decir no podemos financiar y esto hace que cuando entra un medicamento una nueva prestación pues probablemente tenga que salir del sistema otra ¿de acuerdo? tenemos unos recursos escasos y que son susceptibles de usos alternativos por lo tanto como decía existen incertidumbres cuando utilizamos una tecnología sanitaria como el medicamento incertidumbres sobre el impacto presupuestario es decir sobre lo que al final va a costar tratar a los pacientes incertidumbres sobre la efectividad porque muchas veces tenemos trabajos o estudios que son comparaciones frente a placebo y no frente al bol estándar estudios a veces a corto plazo extensión de un determinado medicamento a grupos de pacientes en los que no estaría especialmente indicado respuestas diferentes de los pacientes en función de aspectos genéticos y también dudas sobre los estudios de evaluación económica es decir incertidumbres sobre los resultados y a veces estudios que son opacos o que son difíciles o que no son conocidos por parte de los decisores sanitarios y entonces estas incertidumbres se traducen en riesgos es decir simplemente a veces los medicamentos fallan igual que fallan otras muchas cosas y no cumplen los beneficios clínicos deseados a veces el gasto en medicamentos es mayor del disponible y a veces se utiliza los medicamentos de forma errónea es decir se le da a medicamentos que no a pacientes donde no está la indicación realmente o bien autorizada o bien es la mejor para ese tipo de pacientes entonces ¿qué son los contratos de riesgo compartido? bueno pues son acuerdos por lo tanto cuando digo esto es un acuerdo en el sentido que no está impuesto por ninguna de las partes las dos partes ya sea la industria y la administración se ponen de acuerdo para desarrollar este tipo de formas de gestión y estos acuerdos versan sobre resultados hay que ponerse acuerdos sobre resultados de efectividad de impacto presupuestario al final estos resultados se enlazan con la remuneración o con lo que recibe el laboratorio ¿vale? por lo tanto existen en estos tipos de acuerdos tanto premios como penalizaciones para ambas partes por lo tanto los acuerdos de riesgo compartido suponen un cambio de tendencia de pasar de políticas macro más centrada en el acceso al mercado de medicamentos en regular el precio o en regular el volumen a políticas más con una visión micro centradas en enlazar la efectividad del medicamento con su remuneración esto empieza por ejemplo en Australia con la agencia australiana y la idea es que hoy en día tenemos un esquema de paciente prescripción y pago y que en el futuro tengamos un esquema de paciente prescripción medida de resultados evaluación de resultados en salud y después de esto pago en función de este rendimiento entonces la ventaja que tiene los acuerdos de riesgo compartido es doble por un parte por una parte al financiador permite acercar medicamentos innovadores a procedentes potenciales que se pueden beneficiar de él y que sin estos acuerdos de riesgo compartido pues probablemente no podrían entrar acotando muy bien la diana de estos nuevos medicamentos y por lo tanto acotando el impacto presupuestario que la introducción de estos nuevos medicamentos va a tener sobre el sistema y por otra parte el productor tiene la ventaja de que su producto no se va a quedar fuera del sistema nacional de salud y que va a tener un horizonte mucho más claro con menos incertidumbres para planificar tanto su previsión de comercialización como sus costes y sus beneficios y todo lo que significa evaluar todo lo que significa medir y todo lo que significa ligar precio a resultados pues es una mejora importante porque estamos evaluando y conociendo la efectividad real de los productos que utilizamos sobre nuestros pacientes entonces un contrato de riesgo compartido como puedan comprender para que funcione necesita tener unos buenos fundamentos metodológicos y algo fundamental unos buenos sistemas de información es decir que podamos monitorizar a los pacientes para poder medir estos resultados de forma clara y sin equívocos entonces como decía son una apuesta sobre ligar la financiación y el precio de medicamentos a los resultados en salud y para garantizar que los nuevos medicamentos son de verdad una inversión ¿por qué son una inversión? porque dan un retorno y no son un mero gasto porque no darían un retorno adicional al que ya existe en el mercado a un coste más barato ahora bien es muy importante tener en claro que los acuerdos de riesgo compartido no son una estrategia para obtener descuentos y tampoco son generalizables a todos los medicamentos ¿por qué? por todo lo que estamos diciendo necesita la integración de los profesionales sanitarios de los profesionales de la industria la monitorización y el seguimiento por parte de los pacientes y esto hace que estos acuerdos se limiten especialmente a patologías concretas y en un entorno muy concreto como veremos a continuación entonces fundamental están acotados a patologías graves o severas que tienen pocas alternativas terapéuticas que tienen un elevado y un reducido impacto presupuestario debido al número reducido de pacientes al que se va a tratar tiene que existir marcadores o indicadores de efectividad fiable que se puedan medir en un tiempo razonable para poder tomar decisiones en cuanto a si se cumple o no las expectativas de cada una de las tecnologías y tiene que existir una facilidad para identificar el perfil de los pacientes para los que está indicado el fármaco es decir que podamos identificar claramente cuáles son nuestros pacientes dianas y lo que decía un sistema de información bueno que nos permita la monitorización y el seguimiento para medir los resultados de salud bien aquí tienen los objetivos que son muy variados y diferentes por parte de los distintos agentes que participan en los acuerdos de riesgo compartido desde la empresa la autoridad el profesional sanitario los pacientes y la entidad supervisora y todos estos son los aspectos que hay que considerar previamente antes de establecer un acuerdo de riesgo compartido es decir si existe incertidumbre sobre la eficacia y la seguridad del medicamento si esta incertidumbre se debe a características de la evidencia clínica si existe incertidumbre sobre la efectividad y el coste efectividad del medicamento en la práctica clínica si están bien identificados los pacientes si existe la posibilidad que se aprueben en el futuro nuevas indicaciones si existen marcadores si se pueden medir dichos marcadores el tiempo que ha de transcurrirse para medir estos marcadores cuál es el impacto presupuestario previsto cuál es la severidad si existen alternativas cuál sería el impacto previsible sobre la salud si no se financiase el medicamento y esto también es muy importante porque lo que estamos haciendo es introducir nuevos medicamentos en patologías severas que si se quedasen fuera pues probablemente los pacientes tendrían una pérdida en sus resultados de salud y como ven aquí tienen la tipología de los distintos acuerdos de riesgo compartido como ven existen dos tipos de diferenciación clara los acuerdos basados en resultados financieros es decir aquellos donde no se miden resultados sobre la salud y tenemos a nivel poblacional acuerdos de participación en el mercado o los de precio-volumen los famosos RAPEL que son bien conocidos por todos ustedes y a nivel de paciente los acuerdos que tienen que ver con el límite de utilización o con los acuerdos en los que la industria financia el inicio del tratamiento mientras que en los perdón mientras que los acuerdos basados en resultados clínicos de salud tenemos los que están relacionados con la cobertura condicional y aquí tenemos estudios experimentales o estudios solamente en aspectos de investigación y los que están vinculados al reembolso en función de los resultados que son los modelos de garantía de resultados o un esquema o proceso del cuidado y aquí tenemos resultados clínicos finales el antecedente de todo esto fue este trabajo sobre si no cura no paga es decir de romper un poco esta tendencia y solamente pagar aquellos medicamentos que realmente funcionan en los pacientes y como decía existen distintos acuerdos los voy a dar muy rápido el acuerdo precio volumen simplemente es un acuerdo de riesgo compartido financiero en el que a medida que se utiliza más cantidad de un determinado medicamento el precio por unidad baja y aquí tienen por ejemplo ejemplos de hospitales españoles que utilizan este tipo de acuerdos este tipo de acuerdo existen bastantes experiencias en Europa y es de los más comuns como digo es un acuerdo de riesgo compartido financiero porque no se miden resultados en salud el payback es otro acuerdo de riesgo compartido financiero en el que se define un objetivo de presupuesto máximo a nivel normalmente de comunidad autónoma de sistema regional de salud o de sistema nacional de salud incluso se pacta cuál es el objetivo de gastos máximo y las desviaciones sobre ese objetivo se pactan cómo se van a distribuir entre la industria farmacéutica y el pagador en este caso la desviación sería de 1200 y como ven tenemos que ese exceso se divide a un 50% entre el pagador y la industria farmacéutica ¿cómo? pues en función de la cuota de mercado de cada uno de los laboratorios que participan en el estudio como ven esto se hace en Portugal en Italia en Bélgica en Francia etcétera cuando aparecen agencias como el NICE donde vinculan el acceso al mercado de los medicamentos en función de un coste por cual bueno pues empiezan a aparecer acuerdos de riesgo compartido donde es fundamental cuál es la respuesta del tratamiento por parte de los pacientes entonces este sería un ejemplo típico de acuerdo individual que es el de garantía de evolución del Belcade básicamente lo que hace es que el laboratorio suministra los cuatro primeros ciclos del del Belcade al NHS de forma al precio que solicita el propio laboratorio si el paciente no responde se suspende el tratamiento y después se solicita el reembolso y solamente se va a continuar en aquellos pacientes que sí responden al tratamiento y que por lo tanto tienen una respuesta adecuada entonces para esto hay que monotilizarlo y se tienen que poner de acuerdo tanto los clínicos como los farmacéuticos de hospital del NHS como de la compañía otro acuerdo basado en resultados el de la esclerosis múltiple también en el entorno británico y otro el de resultados clínicos que es un acuerdo basado en primaria en función de la prescripción de estatinas con un resultado intermedio fíjense que casi todos los acuerdos de riesgo compartido están concentrados en el hospital porque es donde se ven a estos pacientes y donde la complejidad es mayor y el seguimiento y monotorización es más fácil a la hora de tomar decisiones en función de resultados en salud aquí tienen otros ejemplos de acuerdos de riesgo compartido distintos ejemplos en diferentes países y algo importante es los acuerdos de riesgo compartido en oncología como ven el el incremento del gasto farmacéutico en oncología es muy importante aquí tienen dos dos artículos en los que se habla de incluso un incremento de 350 veces y cuánto sería la cantidad necesaria para ganar un año de vida con todos los pacientes que tienen un determinado cáncer en Estados Unidos y esto llegaría a 400 billones como ven el mercado de los medicamentos para el cáncer y este es el cáncer de colon es muy sensible a la aparición de medicamentos innovadores ven como la cuota de mercado baja a medida que aparecen innovadores en el mercado y esta aparición de innovadores se traduce en un fuerte incremento del precio del tratamiento llegando a tener un aumento casi del 30.000% como ven el efecto sobre el incremento del precio de la innovación es muy importante fíjense que con todos estos medicamentos el coste esperado para ganar un año de vida ajustado por la calidad de estos medicamentos está en el caso más bajo en los 72.000 dólares mientras que en el caso más alto llega casi a un millón de dólares cuando las agencias de evaluación están poniendo un umbral por año de vida ganado del cual en torno a los 30.000 euros está claro que la evaluación económica que se hace en oncología pues no responde a estos resultados por eso el NICE cambió esta estrategia y habló de lo que sería una estrategia para tratamientos en el periodo de la vida y se le exige para sobrepasar esa frontera de los 30.000 euros por cual tener estos cuatro aspectos de forma taxatoria es decir un medicamento que está indicado para 24 meses para pacientes con esperanza de vida inferior a 24 meses que exista suficiente evidencia empírica para ver que el tratamiento aporta una ganancia de esperanza de vida global de tres meses que no hay otra alternativa y que el tratamiento está aprobado para distintos grupos para grupos reducidos de pacientes en este caso lo que tendríamos es que el umbral de esos 30.000 euros o libras por cual se dejaría aparte y se financiaría y se utilizaría ese medicamento teniendo en cuenta que las primeras líneas se financian en un régimen mejor y las segundas y sucesivas en un régimen peor voy a terminar en España bueno pues y si hubieron primeras intenciones por parte de la comunidad autónoma de Cataluña por Andalucía tenemos que el cambio normativo posibilita y facilita la realización de acuerdos de riesgo compartido podríamos hacer modelos de garantía de inicio como hemos visto o modelos de garantía de continuidad y las dos experiencias que ya están funcionando es un acuerdo de riesgo compartido en Cataluña para el cáncer de pulmón no microcítico y es un acuerdo de riesgo compartido con AstraZeneca que se está realizando ahora se mide el resultado en función de los criterios del RECIS y está pendiente de introducir otros tratamientos en fase de evaluación preliminar los objetivos es que en Cataluña los acuerdos de riesgo compartido sea uno de los proyectos estratégicos para el año 2011-2015 que se tenga una experiencia ya para el año 2012 y que existan tres nuevas experiencias de acuerdos de riesgo compartido a lo largo del presente ejercicio y en Andalucía otro medicamento oncológico el Bolivris y un acuerdo de riesgo compartido del Hospital de Granada con GSK este ha sido los dos acuerdos que yo conozco que se están haciendo en nuestro sistema nacional de salud de acuerdos de riesgo compartido termino los acuerdos de riesgo compartido tienen ventajas para la industria ya que eluden el riesgo de exclusión para el financiador permite la accesibilidad y evita el crecimiento descontrolado del gasto incrementa el conocimiento real de la efectividad del producto cambia el concepto de pago tradicional en base vendido a pago por resultados y son más fáciles de implantar en el ámbito hospitalario entonces es una evolución dentro de las políticas farmacéuticas donde los controles de precio estaban al principio y los acuerdos de riesgo compartido pues estarían en el medio es una forma de innovar dentro de la política farmacéutica que no solamente consiste en la introducción de nuevas moléculas sino como estas acuden al mercado y como se ponen o se fijan su precio ahora tenemos el peligro del efecto pingüino en la política farmacéutica es decir esto es algo que se ha hecho en otros países que todavía no está muy evaluado y que hay otros países que se han sumado a hacer acuerdos de riesgo compartido sin tener todavía claro cuáles han sido esos resultados en el resto de los países con lo cual hay que hacerlo de forma detallada con prudencia y valorando bien qué es lo que queremos medir de qué forma y en qué condiciones nada más muchas gracias muchas gracias Álvaro vamos a ir ahora a Belén Crespo que es directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios farmacéutica ha estado ligada a la subdirección general de las carteras de alta inspección y de servicios del Ministerio de Sanidad Política de Igualdad ha desempeñado distintos puestos en el antiguo Insalud tanto en gestión de proyectos como en gestión presupuestaria participando en el desarrollo del programa del uso racional del medicamento y en el diseño del proyecto redes fue su directora general de coordinación de alertas alimentarias y programación del control oficial de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición su experiencia en el ámbito alimentario es amplia ya que ejercicio entre otras funciones de representante ante la Comisión Europea de dicha organización bueno pues buenos días a todos y no he podido oír la presentación que me hacían y bueno el primer más importante que quiero decir es que al final lo que soy es una farmacéutica que lleva trabajando pues desde el año 79 en que terminé la carrera en distintos ámbitos y que hoy se pueden imaginar que estoy encantada de estar aquí entre mis compañeros contándoles cuál ha sido pues mi experiencia anterior y sobre todo en este momento algo tan fácil como los criterios que se deben utilizar para la evaluación de los medicamentos no se pueden imaginar que para mí esto es el ABC porque es en lo que trabajo todos los días quería dar gracias a la organización por eso por haberme permitido estar hoy aquí con todos ustedes y contarles pues mi trabajo de día a día al frente de la agencia española de medicamentos y de productos sanitarios voy a poner la presentación a ver esta está ahí bueno la pregunta que se supone que tenía que contestar yo en los 10 minutos o cuarto de hora que tengo de presentación es ¿qué criterios están utilizando para garantizar la evaluación en la evaluación de los medicamentos que cumplen con los criterios que se tienen y estos criterios son criterios de calidad criterios de seguridad y criterios de eficacia y estos criterios se aplican a lo largo de toda la evaluación de los medicamentos desde que se inicia la investigación de este medicamento hasta que los medicamentos son aprobados y todo esto lo tenemos que hacer en beneficio de todos nosotros que somos los usuarios de estos medicamentos que estamos aprobando en la diapositiva anterior ponía que si estos criterios han sido siempre los mismos se pueden imaginar que la respuesta es no nosotros hemos estudiado en la facultad la historia de la farmacia estudiábamos y veíamos de qué manera pues iban cambiando los usos de los medicamentos a lo largo de los tiempos en principio cuando se empezaba a hablar de los medicamentos preocupaba mucho a los médicos en ese caso la información que se daba sobre los medicamentos nos encontramos con que por ejemplo en el año 1799 lo que más nos preocupaba era la información que llegaba a los pacientes y que esa información se diera desde un carromato que estaba lleno de botes y que en ese momento pues estaba vendiendo un medicamento entonces hay una serie de artículos de unos profesionales médicos que dicen que la información de los medicamentos tiene que ser algo más serio que lo que dice alguien en un carromato vendiendo medicamentos entonces ahí ya se empiezan a aplicar criterios a los medicamentos que hasta entonces no se aplicaban luego hay una serie de problemas que nos dan la calidad de los medicamentos y entonces esos problemas son pues una quinina que hubo adulterada que produjo una serie de muertos y luego también el problema del elixir de la sulfanidamida que hubo en la guerra entre Estados Unidos y México todos estos son problemas de calidad que lo que hacen es que las personas que en ese momento pues estaban fabricando medicamentos se den cuenta de la importancia de la calidad de la fabricación porque si no pues pueden producirse muertes ¿no? El principal problema que hemos tenido no nos engañemos ha sido el siglo pasado el problema de la telidomida eso fue un problema que tuvimos de seguridad un problema gravísimo con el cual como ustedes conocen hubo unas importantes malformaciones genéticas y en ese momento hay una reflexión muy importante sobre el daño que pueden causar los medicamentos luego si ya antes estábamos hablando del criterio de calidad el que toma en ese momento el papel más importante empieza a ser la seguridad todos los medicamentos a partir de ese momento se empiezan a aprobar bajo unos criterios muy estrictos de seguridad y eso lo que hace es que nos volvamos muy restrictivos a la hora de introducir nuevos medicamentos en el mercado y perdamos oportunidades cuando llega la gran epidemia del SIDA nos encontramos con que nosotros deberíamos de estar aprobando medicamentos que salvaran esas vidas que moría la gente y que sin embargo no éramos capaces por los criterios tan estrictos que teníamos en ese momento de seguridad de poner algunos medicamentos en el mercado por eso la denuncia que hace esa persona que tiene SIDA en la espalda diciéndole bueno pues que le demos un medicamento y que se lo demos antes de que esté muerto pues es muy importante y luego ya empezamos con las crisis posautorización que son las últimas que hemos vivido y que como ustedes conocen pues algunas han sido muy sonadas el caso del Mediator con 2.000 muertos en Francia hace no muchos años pues es algo que hace que veamos la importancia que tiene el tener que aprobar medicamentos que sean de calidad desde luego pero medicamentos que sean seguros y todo eso es lo que tenemos que hacer las agencias evaluadoras la nacional nuestra y todas las agencias europeas que es el marco en el que estamos trabajando a lo largo de todo lo que es el proceso de evaluación de medicamentos y por supuesto luego se añade la eficiencia es algo que el medicamento tiene que ser eficaz y luego tiene que ser eficiente por eso cada vez más a la hora de valorar pues la eficiencia de los medicamentos se introducen nuevas herramientas a la hora de valorar si este medicamento se va a financiar o no se introducen nuevos tipos de acuerdos etcétera es algo que nos hace falta para poder seguir avanzando a ver si consigo pasar bueno esta diapositiva simplemente es para que se hagan ustedes cargo de las normas que hay europeas son estas y muchas más y lo único que representan es la armonización o sea nosotros estamos aprobando medicamentos de calidad seguros y eficaces pero no estamos aislados formamos parte de la unión europea y ahí hay un marco legislativo que lo que hace es que en cada momento y dependiendo de las necesidades va estableciendo criterios en cada uno de los tipos de medicamentos si en los años 87 me parece eran por ejemplo los medicamentos de biotecnología luego han sido los medicamentos huérfanos también son los medicamentos los pediátricos los medicamentos de terapias avanzadas etcétera estamos en una permanente evolución en los criterios de calidad de seguridad en la aprobación de los medicamentos y nosotros España como un país comunitario pues estamos inmersos en esto y luego también tenemos unos procesos que son unos procesos de armonización con el resto de las normas de otros países como pueden ser los Estados Unidos como Australia o con Japón de manera que los medicamentos que tenemos en este momento en el mercado podemos decir que cumplen con criterios que son similares la consecuencia que hemos tenido de todo esto es que nosotros trabajamos como decía en un entorno europeo en el que todas las agencias lo que hacemos es entremezclar nuestras experiencias entremezclamos la experiencia y lo que hacemos es que la evaluación que luego veremos que antes la hacía ahí en individual ha pasado a formar parte de un colectivo donde todos ganamos y ninguno perdemos tenemos que entender que la agencia europea del medicamento es una agencia virtual es una agencia que sí tiene unas instalaciones y tiene una serie de departamentos que son las que dan la intendencia a la cual todas las agencias nacionales vamos a trabajar con nuestros expertos trabajamos en red y ella lo único que hace es dar soporte administrativo a las decisiones que vamos tomando entre las agencias nacionales por eso existe en la parte superior de la diapositiva la red perdón la red de jefes de agencia que somos los soberanos a la hora de tomar las decisiones están luego las agencias nacionales como la nuestra y luego está dando soporte a todo la agencia europea que básicamente lo que hace es gracias es la que da la autorización a los procedimientos centralizados la situación me decía antes cuando hemos empezado me decía que al final lo que tenemos es un sistema que en la aplicación de estos criterios en la aplicación de todas estas líneas directrices es un sistema que es altamente garantista es un sistema que está basado en la permanente evaluación de la relación del beneficio-riesgo que eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta es muy importante que utilizamos todos como decía los mismos criterios que ha dejado de ser una evaluación individual para ser una evaluación colectiva de todos los medicamentos luego veremos que actualmente la red de expertos de la Unión Europea está compuesta por alrededor de 5.000 expertos y luego pues que lo que hemos hecho es ir identificando las necesidades que tenemos o los huecos que tenemos en cuanto a criterios y allí donde vemos la carencia es donde desarrollamos los nuevos criterios no cabe duda que somos muchos más transparentes ustedes solamente tienen que entrar en la página web de la Agencia Europea e informarse pues de todas las decisiones que estamos tomando en todos los comités es absolutamente transparente y luego están todos los informes de evaluación de todos los medicamentos en fin es algo que puede estar al acceso de cualquier persona de hecho muchos compañeros míos de oficina de farmacia utilizan o bien la página web de la Agencia Europea o bien la página web de la Agencia Española lo cual me gusta mucho más pero bueno eso es importante que lo sepamos los procedimientos que tenemos les comentaba antes son tres procedimientos o cuatro procedimientos pero al final lo importante es que los criterios son los mismos es importante eso sí que sepamos que hay una serie de medicamentos que por sus especiales condiciones o porque son medicamentos de biotecnología o porque son medicamentos que se han designado como medicamentos huérfanos para enfermedades raras o terapias avanzadas o determinados medicamentos para el SIDA esos medicamentos sí que necesitan estar evaluados a nivel centralizado lo importante es que al final cuando nosotros en la parte izquierda en la izquierda o sea en la parte derecha no la parte izquierda suya sí de la diapositiva lo que vemos es que al igual que en España normalmente las decisiones de financiación y de perdón de aprobación de los medicamentos y de financiación de un medicamento en muchos de los países están diferenciadas en otros no entonces la realidad es que nosotros tenemos toda la parte de la izquierda que podemos decir que es una parte que está armonizada tenemos los mismos criterios para la aprobación de los medicamentos y sin embargo toda la parte de fijación de precios o todas las políticas que tenemos en cuanto a financiación son las que tienen en estos momentos mayores discrepancias lo hemos visto en la primera mesa redonda en la que hablaban incluso entre las comunidades autónomas nuestras los diferentes lugares de dispensación de determinados medicamentos y bueno luego también hemos visto todos los acuerdos que se están intentando llegar a través del riesgo compartido para ver de qué manera se pueden financiar medicamentos o no como nuevas herramientas que se pueden aplicar a esta financiación eso lo que quiere decir es que todavía estamos en una fase muy preliminar de la discusión de cuáles pueden ser las posiciones que se van a adoptar para la fijación de los precios de los medicamentos y ya saben que además en el Real Decreto Ley del mes de agosto pues algo se apunta como antes ya hemos dicho pero todavía está sin desarrollar nosotros somos una agencia que como decía pues estamos en un marco comunitario es una agencia que es gran parte de su trabajo lo desarrolla a nivel a nivel internacional lo que pasa que bueno que estamos trabajando en España y que bueno nosotros nos deberemos a nuestros ciudadanos y son a los que tenemos que dar cuentas del trabajo que estamos haciendo además ahora somos agencia estatal con lo cual como un organismo que es una agencia estatal con una serie de herramientas pues todavía tenemos que ser mucho más transparentes que tenemos que tener el contrato de gestión tenemos que a la hora de dar los servicios a los ciudadanos pues incrementar nuestra capacidad de respuesta y a la vez que incrementamos la eficiencia incrementamos también la transparencia pero nosotros básicamente lo que hacemos es este esquema que puede parecer muy complejo pero que se vuelve a basar en los tres mismos principios por eso decía que para mí hoy la presentación era muy fácil calidad seguridad y eficacia y siempre 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 un permanente balance de la relación beneficio riesgo que es lo que nos guía en la fase de los ensayos clínicos esa relación en el momento de la aprobación del medicamento esa relación el balance beneficio-riesgo y después es algo que a veces la sociedad olvida el papel tan importante que tenemos en el seguimiento de todos los medicamentos una vez que están en el mercado toda la parte de la post comercialización significa también una permanente evaluación del beneficio-riesgo tenemos todas las señales a través del Servicio Español de Farmacovigilancia y todas las señales que nos mandan los médicos los profesionales las farmacias que participan activamente en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia tenemos los estudios posautorización que cuando empezaron pues empezaron no muy bien vistos porque se pensaba que era la idea que tenía la industria era a través de eso promocionar la prescripción de determinados medicamentos y que luego se han visto como una herramienta fundamental tenemos los informes periódicos de seguridad que nos mandan la industria farmacéutica a la hora de valorar los problemas que puede tener este medicamento en el mercado y luego tenemos toda una serie de normas de buena práctica clínica de buena práctica de laboratorio etcétera que lo que hacen es que dan toda la base para que todos los la fabricación de todos los medicamentos y toda la evaluación de los medicamentos la podamos hacer con total garantía hablábamos antes de que hay veces que los medicamentos pues a lo largo de la vida no me acuerdo cuál de los ponentes decía pues que había algunos que cambiaban de indicación nosotros nos encontramos con que por ejemplo el número de variaciones que se han solicitado este año sobre las autorizaciones de los medicamentos o cambios menores ha sido de 29.449 si nosotros tenemos alrededor de 16.000 medicamentos en el mercado y 31.938 formato se han se han modificado 28 se han hecho 28.449 modificaciones de los medicamentos en este año y luego tienen ahí ustedes también pues que se han producido comunicado 14.886 sospechas de reacciones adversas por los profesionales médicos por los farmacéuticos o por la industria y dentro de poco también por los pacientes que van a poder comunicar en base a la nueva legislación de farmacovigilancia nosotros en la calificación que tenemos luego otra cosa es la aplicación a nivel de las comunidades autónomas esta es la distribución de los medicamentos que hemos autorizado y ya vemos que son con prescripción 71,9 diagnóstico hospitalario el 4,7 si prescripción 9,3 y uso hospitalario únicamente el 14% lo que a veces es mucho más importante hablábamos antes de los expertos la agencia tiene en estos momentos 344 les decía que somos 5.000 a nivel de la Unión Europea y luego bueno pues que en todos estos procedimientos España tiene un papel muy importante es la quinta agencia a nivel de procedimientos europeos y en algunos de los procedimientos que nosotros por ejemplo tenemos en farmacovigilancia somos incluso los primeros esto quiere decir que nosotros a la hora de sabemos que los medicamentos cuando los aprueba la agencia hay agencias que son de las comunidades autónomas que vuelven a analizar estas algunas de las bueno de la evaluación que se ha hecho y que como decían antes bueno pues pueden tener opiniones distintas nosotros consideramos lógicamente que con la evaluación que hace la agencia es suficiente esta evaluación está altamente contrastada es una evaluación que entendemos que en el caso de que deba ser modificada debe ser modificada en cada uno de los ámbitos competentes y bueno pues esta es la idea que nosotros tenemos yo en principio sobre los criterios de evaluación de los medicamentos los criterios de autorización pues no tenía nada más que decir darles otra vez las gracias por haberme permitido estar con todos ustedes de verdad que me lleva esta mañana muchas alegrías saludando a mis compañeros y amigos de tantos años y por mi parte pues nada más muchas gracias don Jaime es farmacéutico titular de oficina farmacia es copropietario de Enpromeo y Forma copropietario de Sincera además fue copropietario y gerente de la franquicia Eureka Kids miembro del comité asesor de presidencia del grupo FAME y vocal primero representante titulares de oficina farmacia del colegio oficial de farmacéuticos cuando quieras Bueno quería agradecer a la organización la invitación para participar en principio mi ponencia no estaba prevista pero se pensó que era oportuno que naturalmente aquí hubiera un farmacéutico comunitario para opinar respecto de la dispensación de medicamentos en hospitales sin ánimo de confrontación entre profesionales porque al final estamos para lo mismo para dar el mejor servicio posible a los pacientes pero naturalmente a lo que nos digan desde nuestra administración voy a tener que ser muy rápido más de lo que me gustaría pero bueno voy a esperar que la ponencia tenga algún sentido pese a esta rapidez la oficina de farmacia viene marcada por estas tres ideas desde la ley 14 del 86 es primero un establecimiento sanitario privado de interés público y sujeto a planificación sanitaria por parte de nuestras administraciones en concreto las comunidades autónomas las funciones que se desarrollan por todos conocidos me las voy a saltar con permiso de todos y llegamos a la parte de en qué ámbito se realiza la dispensación de medicamentos en función de la norma como ha dicho José Luis en primer lugar las oficinas de farmacia es nuestra actividad primordial pero y esto es muy importante para aquellos medicamentos que exijan una particular vigilancia supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención de salud se habilita la dispensación a pacientes externos por farmacia de hospitales centros de salud y estructuras de atención primaria ¿qué futuro tenemos en la oficina de farmacia con la actual coyuntura? pues por todas las medidas que estamos sufriendo desde hace sobre todo desde el año 2000 por contención del gasto el gasto en medicamentos en la farmacia comunitaria cada vez pesa menos con un mayor peso al contrario de la farmacia hospitalaria hemos pasado de un 71% a un 64% de los medicamentos que prescriben los médicos de atención primaria y la farmacia hospitalaria ha pasado de un 28% a un 36% encontrar datos sobre gasto en farmacia hospitalaria es muy complicado me permito decir que no hay mucha transparencia en los datos están desagregados es muy difícil bueno lo único que he encontrado es este informe de IMS en el que se indica que el gasto hospitalario ha crecido nada menos que un 58% desde el año 2005 con los porcentajes que se ven en el cuadro de abajo dos dígitos esto es una cosa que decimos mucho en la farmacia que a nosotros se nos controla mucho precisamente por la transparencia de nuestra factura que estamos encantados de que sea así que sea transparente pero personalmente creo que nos perjudica que sea que es una cosa positiva para el sistema de este gasto el 32% del mismo corresponde a medicamentos de dispensación hospitalaria de diagnóstico hospitalario dispensado a pacientes externos es una cifra muy muy importante esto ha tenido una repercusión naturalmente en la deuda en la deuda a la industria sobre todo desde el año 2010 ahora mismo están 6.369 millones de euros porque los presupuestos no lo han soportado con un aplazamiento de pago de hasta 525 días como media nacional yo creo que por esta en esta diapositiva yo creo que la industria pues algo tendría que decir sobre el ámbito de dispensación de medicamentos por lo menos una opinión y bueno como anécdota o no anécdota porque es muy relevante ahora mismo es desde todos conocido que se está procurando implantar un sistema que resuelva esta deuda pero yo no sé hasta qué punto va a suponer solamente un contador cero y en su caso volver a correr otra vez el gasto en farmacia el mal llamado gasto farmacéutico sigue la curva que se ve arriba ahora mismo está en 2.890 millones de euros es una cifra muy significativa pero decreciente lo que más me importa de esta transparencia es la aportación que estamos haciendo los agentes del sector ha pasado de un 3,7% del total de la factura en el 2005 al 7,65% que es superior y repito superior a la aportación que hacen los beneficiarios de la prestación a mí esto me parece absolutamente injusto estamos haciendo un esfuerzo no solamente en precios sino también en márgenes por las deducciones que se muestran en la diapositiva sino también por la limitación de descuentos a proveedores a un 10% en fin por supuesto no estamos de acuerdo con esto el peso ahora en farmacia es de un 19% mientras que los servicios hospitalarios con todo el gasto agregado supone un 55% no es el 25% como se dijo el otro día en el Congreso de los Diputados por ello ¿qué oportunidad hemos visto desde el Colegio de Madrid? pues contando con la complicidad de la Consejería de Sanidad a quien tengo que agradecer que lo incluyera en el concierto se incluyó por primera vez en Madrid no somos pioneros en España pero sí de los primeros el concepto de cartera de servicios creemos que podemos ser útiles para la administración y para los ciudadanos no como agente de gasto sufriendo los recortes sino actuando activamente para solucionar problemas a los pacientes mucho más de lo que hacemos podemos ser mucho más útiles me gusta me interesa mucho decir la parte de abajo nuestros servicios deberían seguirse de forma en este caso en caso de incluirse en cartera de servicios de forma continuada sistematizada y documentada nosotros tenemos mucho que mejorar también en farmacia y queda claro en la parte de abajo de la diapositiva como objetivos y esto no es exhaustivo respecto a lo que se dice en el concierto tenemos una tarea muy importante en mantenimiento de botiquines domésticos y educación sanitaria y en atención farmacéutica a pacientes institucionalizados que es un nicho de gasto muy importante a través de la elaboración de SPDs y seguimiento farmacoterapéutico individualizado tenemos mucho que hacer ahí como la coyuntura actual por parte de las administraciones y también yo lo entiendo dificultan la implantación de cartera de servicios aunque queda en la cartera aunque queda en el concierto que no es suficiente pero sí imprescindible el colegio está girando hacia el catálogo de servicios que es más o menos lo mismo pero retribuido por los beneficiarios por los ciudadanos se nos tiene que habilitar a ello por parte de la administración se ha presentado ya a la consejería y en fin yo creo que aquí salimos beneficiados todos incluyendo naturalmente los ciudadanos ¿qué importancia tienen los márgenes en cuanto a esta situación en concreto de paso de los medicamentos de diagnóstico hospitalaria al hospital? bueno la última actualización según el Real Decreto 823 barra 2008 se establece en unos tramos fijos actualizados en sus cantidades pero que no es el margen que tenemos bruto sino que esto se ve afectado por las deducciones obligatorias del 7,5% del 8-2010 y el 15% del 9-2011 los medicamentos más caros se ven afectados casi todos por estas deducciones que tienen un peso muy pequeño en nuestra dispensación a través del sistema de precios de referencia el 80% de las unidades que dispensamos en farmacia tienen un precio inferior a 12 euros en un ejemplo de un medicamento con un PVP IVA autorizado de 2000 euros al final esto nos deja un margen de un 2% un margen bruto de un 2% después de todas las deducciones esto en absoluto cubre nuestros gastos que es aproximadamente un 15% el gasto operativo que tenemos en las farmacias estos medicamentos los estamos dispensando actualmente a pérdidas y puede ser esta una de las primeras causas del paso de medicamentos a farmacia hospitalaria desde luego el margen no es uno de los motivos que se pasará a farmacia hospitalaria me vais a permitir que esto lo pase y esto como digo en esta diapositiva cada acción supone una reacción muchas veces imprevista y a veces indeseada en el combo en la tormenta perfecta que están sufriendo muchos compañeros en otras comunidades autónomas con este nulo margen bruto el alto esfuerzo financiero que nos supone el riesgo de devolución de receta por causa no sanitaria administrativa que es legal y legítima junto además los impagos pues tiene efecto en ocasiones que es poco frecuente afortunadamente que determinados pacientes no pueden acceder a los medicamentos porque las farmacias no los encuentran vamos a decir así desde luego en el colegio no estamos de acuerdo con esto nuestra obligación es el paciente para lo bueno y para lo malo ¿qué beneficios creemos que aportan las farmacias para dispensación de estos medicamentos? pues en primer lugar la proximidad al paciente estamos en la mejor posición para la correcta dispensación por disponibilidad ausencia de barreras tenemos el mejor conocimiento global del tratamiento porque se incluyen además aquellos sin receta incluso para farmacia que puede dar una idea de alguna necesidad de salud no resuelta y naturalmente también hacemos acciones sobre seguimiento del tratamiento y el correcto uso de los dispositivos en ocasiones complejos y que nos requieren mucho tiempo naturalmente la accesibilidad de las farmacias que no tiene comparación con la farmacia hospitalaria aunque se hagan esfuerzos para mejorarla la mayor disponibilidad horaria no solo en el horario normal sino en la guardia mayor frecuencia de dispensaciones lo que creemos tiene un efecto positivo sobre el gasto porque ¿qué sucede con aquellos medicamentos que tiene acopio el paciente en su casa cuando se lo cambian o cuando desgraciadamente fallece? ¿esto se analiza? no lo sé y permite una mayor corresponsabilidad del paciente en cuanto a los copagos que parece que es algo ahora que puede tener más vigencia en farmacia hospitalaria es al contrario se puede producir una relación limitada solamente al momento de recogida menor accesibilidad de la farmacia hospitalaria esto los pacientes lo dicen mucho en la documentación que he estado analizando ellos hablan mucho de la pérdida de cotidianeidad es cierto que se puede incluir la dispensación en el momento en que tienen que ir de todas maneras al hospital pero a veces no ¿qué sucede con los medicamentos termolábiles? aunque me consta que también se están haciendo esfuerzos en este sentido menor disponibilidad horaria la presión sobre el servicio hospital los compañeros en lo que he leído en blogs y en prensa naturalmente están encantados de recibir más medicamentos ser más útiles pero a cambio de los necesarios recursos hay una menor frecuencia de dispensación con un menor control del paciente y un mayor coste y no existen en farmacia habilitados sistemas de copago como resumen de mi idea para la ponencia si se tienen todos estos supuestos en los supuestos ahorros globales los costos que a su vez provocan ¿qué ahorros genera esta práctica en el total del presupuesto? ¿hay maneras de conciliar los ahorros que esta práctica puede suponer con la mejor disposición y atención de la farmacia comunitaria? pues agradezco a José Luis la propuesta de colaboración juntos podemos llegar a un acuerdo sin duda los criterios elegidos son objetivos y sanitarios se tiene en cuenta los pacientes y para los pacientes sin duda mejor en farmacia otra cosa es el gasto para la administración que esto es muy importante también voy a pasar por esto aquí un vistazo si hay criterios sanitarios tan importantes para pasar medicamentos a farmacia hospitalaria todos estos medicamentos debería haber una distribución homogénea y no la hay ahora ha salido una publicación por parte de la agencia donde esto como decía también José Luis se va a tratar de homogenizar pero de momento no ha sucedido en fin muchas gracias perdonad las prisas es para para ti la pregunta es de Juana Costa y es para José Luis Poveda ¿no sería mejor compartir sinergias con la oficina de farmacia privada que llevar medicamentos con con una moto al paciente de hospital cuando está bueno bueno la diapositiva ponía una moto pero vamos no van en moto no sé si ha llevado a confusión el tema de dispensación a domicilio es un tema que se hace con las asociaciones de pacientes concretamente con las asociaciones de hemofílicos que que además nuestro hospital es una unidad de referencia y por lo tanto vienen de diferentes comunidades autónomas y también de diferentes provincias no sé si es el mejor procedimiento o no es el mejor procedimiento es el procedimiento que hemos encontrado nosotros para facilitarle el acceso a los pacientes a pacientes que están controlados y que no vienen con tanta frecuencia yo estoy completamente de acuerdo creo que el modelo y creo que lo he puesto ahí el modelo tiene que ser modelo de colaboración entre la oficina de farmacia y los servicios de farmacia que no haya existido hasta ahora pues probablemente ha sido porque también hemos estado mirando a polos diferentes pero creo que el camino tiene que ser eso hay un aspecto básico de la accesibilidad que no voy a discutir que creo que es claro y de la profesionalidad de los farmacéuticos de oficina de farmacia tampoco voy a discutir nada de otras cosas porque los conozco y por tanto creo que el seguimiento de los pacientes se puede hacer en cualquier ámbito ahora bien yo creo que también y lo decía el compañero de oficina de farmacia creo que también las actividades y el seguimiento tienen que estar consensuadas estar sujetas a un protocolo de seguimiento farmacoterapéutico desde luego también estar documentadas y eso probablemente obliga a un cambio de lo que es el modelo retributivo no creo que se puede hacer el modelo retributivo actual ahora de pago con un margen de beneficio si no asumimos que haya que pagar algo diferente por el seguimiento de los pacientes yo creo que eso sería beneficioso para el sistema sería beneficioso para todos creo que tenemos que potenciar las sinergias de ambos ámbitos nuestra cercanía al profesional sanitario la incorporación de las tecnologías de la comunicación y sobre todo también la posibilidad de participar en los equipos multidisciplinares que eso es una realidad de los servicios de farmacia también creo que en términos de economía de escala hay un ahorro importante y no solo por el tema del margen sino sobre todo porque nosotros si hacemos financiación selectiva es decir solo determinados medicamentos están en los hospitales no está todo el conjunto de fármacos y por tanto podemos hacer equivalentes terapéuticos por tanto podemos hacer otra serie de cosas que la administración también es rentable desde el punto de vista económico yo creo que es un tema de buscar puntos de acuerdo no creo que la diluntiva sea comunidad o oficinas de farmacia y hospital sino que creo que hay ámbito para las dos cosas teniendo como punto y como pivote el paciente y también entendiendo que probablemente el sistema lo tengamos que cambiar entre todos mejor que lo cambie con nosotros que no lo cambien otros muchas gracias pues muy bien damos por finalizada la mesa ya es que nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias a todos por su asistencia y especialmente a los ponentes muchas gracias gracias